Ronaldo le rompió la mano a este niño. Ronaldo cobró un tiro libre. El tiro no entró en la portería. Al pequeño Charlie se le ocurrió despejar el balón con el brazo desde las gradas. Y se rompió la muñeca. Para compensarlo, Ronaldo le envió una camiseta firmada por él y sus compañeros. A ver quién de nosotros podría decir que no puede escribir nada en la escuela. Porque Ronaldo le rompió la muñeca.